¿Qué pasaría si te cae un centavo lanzado desde un edificio? ¿Alguna vez has escuchado, no tires un centavo desde un rascacielos porque podría matar a alguien? Esa es una creencia tan extremadamente cómica como inquietante, pero la idea de que una moneda podría causar la muerte en el momento del impacto parece posible, ¿verdad? La mayoría de las personas asumirían automáticamente que un centavo arrojado a esa altura sería peligroso. Sin embargo, el resultado físico de un centavo que cae del cielo y entre en contacto con alguien es bastante sorprendente. Entonces, la gran pregunta es, ¿podría un centavo matarte? No, y probablemente ni siquiera te lastimaría. Todo lo que cae desde una altura inmensa, por ejemplo, la parte superior de un rascacielos, está sujeto a la fuerza de gravedad. Debido a esto, puedes suponer que un centavo que cae alcanzaría velocidades peligrosas. Sin embargo, los centavos que caen en realidad se ralentizan a medida que se mueven, debido a las colisiones con las moléculas de aire. Básicamente, debido a la altura y el peso del centavo, este perderá potencia al caer. Poco a poco disminuirá su velocidad, haciendo que el momento de su impacto sea débil. Tal vez no cause la muerte de alguien, pero sí una pequeña herida. Así que puedes estar seguro de que si te cae una moneda desde lo alto de un edificio, esta no te hará nada. De cualquier forma, no lo intentes. Será mejor evitar cualquier tipo de problema. ¿Qué pasaría si tocas un poco de ácido industrial? ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que pasaría si por error tocas un poco de ese ácido que solemos ver en las películas y documentales? Antes que nada, debes saber que la reacción al contacto con tu piel dependerá de qué tipo de ácido sea, de la cantidad del ácido, la concentración y la duración del tiempo en que lo tocaste. Existen diferentes tipos de ácido y, de hecho, no todos son tan tóxicos como pensarías. Un claro ejemplo sería el jugo de limón o de naranja. Estos son ácidos débiles. No te pasaría nada si los tocaras. Sin embargo, existe otro tipo de ácidos más fuertes y letales que no pueden exponerse al contacto con la piel humana, ya que dejaría graves consecuencias. Por ejemplo, si por alguna razón entras en contacto con un superácido, que son los ácidos más fuertes del mundo, tu piel instantáneamente se desintegrará. Esta comenzará a quemarse como si fuera papel. Se irritará a tal punto que va a desaparecer entrando en tus tejidos y quemando todo lo que se encuentre a su paso, esto sin importar la cantidad. Imagina que cae una pequeña gota de este ácido en tu piel. Esta gota causará severas quemaduras y heridas. Si aumentamos la cantidad, no dudes en que terminará en una tragedia. Los ácidos fuertes son realmente peligrosos. Es por esto que científicos e industrias tienen estrictas reglas sobre cómo tratar con ellos. Es por eso que te recomendamos no hacer ninguna tontería. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, déjanos tu like y nos vemos la próxima.